Ella es para Apple, manzana en español, di es de bol, la pelota, si es de cat, gato, gato, di para dol, la muñeca. I de elefante, elefante, F es de floj, rana, rana, G es de goat, cabra, cabra, H es de hoj, cerdo, cerdo. I para iglú, 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 J es de yom, brinca, brinca, K de kangarú, el canguro, L es de lion, león, león. I para mat, matemáticas, I para net, es la red, O es de orange, naranja, B para pet, una mascota. U es de queen, la reina, R es de rabbit, el conejo, es para sol, el sol, el sol, T para do, el dedo del pie. U es de umbrella, la sombrilla, B para violín, el violín. W para watch, un reloj, X para xilofón, xilofono. Y para yellow, amarillo, Z para zebra, zebra en español.